Con una visita al Palacio de la Moneda se llevó a cabo el cierre de la mesa legislativa en la que participaron durante exactamente un año alcaldes de todas las comunas del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso. En la actividad se entregó a las autoridades de gobierno un documento con un resumen del diagnóstico de la situación municipal, sus problemas y necesidades comunes. Además, se sumaron propuestas entregadas por los mismos alcaldes que se analizaron durante las ocho sesiones que se efectuaron en la mesa, vinculadas principalmente a administración, financiamiento y gestión de los municipios. Siempre tiene mucho valor poder reunirnos con los alcaldes de los territorios a conversar las problemáticas que son comunes y que se han ido trabajando sobre todo de manera colectiva y en este caso con una articulación muy potente de parte de la diputada Carolina Marzán que nos permite además llegar con mucho trabajo avanzado. Eso yo creo que es claro. Lo segundo es que buena parte de la agenda que se levanta por parte de los alcaldes y alcaldes en este trabajo realizado por la Diputación está ya acogida en parte de lo que es la agenda de gobierno. La actividad consistió en un diálogo entre parlamentarios, los propios alcaldes o sus subrogantes y la Subsecretaría General de la Presidencia y Desarrollo Regional. También asistieron profesionales de otras reparticiones de gobierno como la Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde el gobierno adelantaron que hay varias demandas de las municipalidades o proyectos de ley que irán en beneficio de las administraciones comunales, las cuales se encuentran en tramitación avanzada y podrían ver la luz durante este 2023, encontrándose entre una de ellas la Ley de Rentas Municipales. Otras cosas están ya en plena discusión legislativa que también nos va a permitir, ojalá, esperamos durante el primer semestre, tener totalmente tramitado, como por ejemplo el Royal Quiminero que va a inyectar fuertes recursos a los municipios para su gestión. Luego tenemos que ordenar una agenda legislativa en función de los otros proyectos de ley porque solo tenemos dos cámaras, por lo tanto también tenemos que ir priorizando y espero que sea un trabajo conjunto el de la priorización para saber con qué cosas vamos a entrar primero y qué cosas vamos a entrar. Los alcaldes asistentes valoraron positivamente la oportunidad de trabajar con las autoridades de gobierno y entre las mismas municipalidades, con el fin de desarrollar medidas que mejoren los servicios para los habitantes de las diferentes comunas, en donde problemas como la sequía, seguridad pública, acceso a la salud, conectividad y transporte público afectan de forma considerable al Distrito 6.